La familia de hidrolavadoras de alta presión Parasini cuenta con equipos de diferentes características para diversos trabajos de limpieza, ya que con su calidad y potencial logrará obtener resultados profesionales y efectivos, alcanzando un gran desempeño con sus boquillas especiales de gran calidad, ideales para la eliminación de suciedad y la limpieza de superficies a gran detalle. Nuestros equipos se encuentran disponibles desde los 5 hasta los 13 caballos de fuerza, que con su potente motor a 4 tiempos alcanzan una velocidad de hasta 3.400 revoluciones por minuto, con una presión de trabajo que oscila entre los 154 y los 248 bares de presión, equivalentes a 2.200 y 3.600 PCI respectivamente, dependiendo del modelo. Estos equipos brindan excelentes beneficios a sus usuarios, permitiéndoles desarrollar un trabajo limpio y exigente. La hidrolavadora HP7 de la marca Parasini con calidad italiana es ideal para la limpieza de autos, camiones, patios y más. El tipo de motor de esta hidrolavadora es OHV a 4 tiempos, con una potencia de 7 caballos de fuerza y trabaja a una velocidad de 3.600 revoluciones por minuto, permitiendo una limpieza óptima con poco consumo de recursos, traducido en ahorro para nuestros usuarios. Una de las características de este motor son sus pistones cerámicos los cuales proporcionan más durabilidad ante el uso de químicos. Cuenta con un tanque de gasolina de 3.6 litros y un depósito de aceite de 750 mililitros. Recomendamos utilizar el aceite Kawashima a 4 tiempos para alargar la vida útil del motor. La HP7 de Parasini tiene una presión de 2.700 libras por pulgada cuadrada, equivalentes a 186 bar, con un flujo de agua de 14.4 litros por minuto, por lo que es muy utilizada para la limpieza de maquinaria de construcción, casas, habitación, talleres, campo y mucho más. El peso de esta hidrolavadora es de 19 kilogramos en seco y su traslado se vuelve más fácil gracias a su maneral y sus llantas de 8 pulgadas. El modelo HP7 cuenta con un set de boquillas para distintas actividades. La boquilla de aspersión de chorros 0 grados para limpieza difícil como lo son manchas de concreto, suciedad incrustada, lodos en equipos de construcción y entornos agrícolas. Boquilla de aspersión estrecha de 15 grados para remover pintura, pasto, grasa o suciedad en los equipos de trabajo. Boquilla de aspersión mediana de 25 grados utilizado en limpiezas de carreteras, metales, cocinas y cubiertas. Boquilla de aspersión ancha de 40 grados que es ideal para la limpieza y lavado de revestimiento de aluminio, ventanas y carros. Y la boquilla de baja presión de 65 grados utilizada para aplicar productos químicos y detergentes a baja presión. En la caja de tu HP7 encontrarás un kit de herramientas, set de boquillas y mangueras. Es recomendable que revise el nivel de aceite y combustible antes de poner en marcha el motor, además de realizar el cambio de aceite así como la limpieza de los filtros de aire con agua y jabón periódicamente. Las hidrolavadoras Parasini son máquinas que nos sirven para distintos propósitos de limpieza, logrando los mejores acabados en cada uso, ofreciendo calidad, seguridad y rendimiento en sus productos, con un respaldo de más de 30 años con la calidad italiana que nos caracteriza. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.